Macropay Episodio 6 El Portal Oscuro Vaya, si hay, no se, esa dimensión estaba oscura, si, lo se, nunca me quedaría acá, nunca me quedaría allá, si, si, acuérdate lo que le pasó a... Nos quedamos atrapados en una habitación oscura, este, ¿dónde está el sabio y tu padre? En otra dimensión, solamente tenemos que, este, buscar cómo salir de aquí. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué tomado, qué tomado, qué tomado! ¡Resiste, Macro! ¡Resiste, resiste, resiste! ¡Yo te salvo, yo te salvo, yo te salvo! Tenemos que salir de esta habitación rápido, Jusquibrilloso, o si no, se va a ser tarde. Muy bien, hay que encontrar al sabio, a mi papá y a Ladycat. ¡Au! ¿Y el carro? Ese era del sabio. Bueno, supongo que tendremos que usar el mío. Un Pontiac descapotable, sí, subamos. ¿Y desde cuánto lo has tenido? Desde hace 10 años. ¡Guau! ¿Ah? Vaya, solo fue un sueño.